¡Hola! ¿Cómo estás? Seas bienvenido aquí a mi canal de Bebota Perfumística y más. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y soy una amante de todo este mundo perfumístico. El día de hoy les traigo un Abriendo Perfumes y unos perfumitos que se incorporaron a mi colección también. Que bueno, ahorita les voy a contar la historia. La primera fragancia que quiero abrir son los perfumes de Victor and Rolf. Y la primera fragancia es esta. Miren qué hermosura de botella. Este es el Bon Bon de Victor and Rolf. Esto fue una edición especial. La verdad es que no sé de qué año. Parece que fue del 2017. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Por aquí ya tengo mis tijeritas. Comenzamos. Sí, chicos y chicas. Ya lo olí yo ahí en tienda. Y se me hizo un aroma bonito y lo que más me mató fue lo que es su botellita. Bueno, por aquí nos muestra el código secreto. No sé para qué sea eso. Y esto viene, pues, así como en un fondo de terciopelo negro. Miren nada más. Qué belleza de perfume. De botella. Déjenme sacarla. Y pues aquí les muestro, miren. Qué bonito está. Déjenme, voy por mis papelitos que se me olvidaron. Denme un minutito. Y bueno, ya tengo aquí mis papelitos. Y vamos a esplayar este perfumito. La verdad que sí debe estar un poco medio incómoda la botella aquí con este moño. Ay, qué bonito. Es muy dulce. Esto en verdad que es un perfume que lo siento así bien dulcecito. A la vez como medio acidito. Esto nos dice que lleva durazno. Durazno, lleva mandarina, naranja, caramelo, neroli, jazmín, madera, sándalo, ámbar y cedro. Y sí, la verdad es que se me hace una fragancia muy dulcecita. Ese caramelito. No es nada del otro mundo, pero me encantó lo que es su botella y el olor. Pues no está nada mal. Lo estaremos probando. Pues este sería el bombón. Con este moño ahí tan, tan bello. La siguiente fragancia que también les voy a mostrar es el Dirty Trick de la colección que ellos sacaron. Una colección Magic. Es como la colección privada. Y pues este también vamos a abrirlo. Lo estoy apoyando en la mesa, chicos y chicas, porque siempre termino tirando algo. Pero miren, ahí va saliendo el celofán. Como ya saben, yo le corto en la parte de arriba para conservar el celofán en sus cajas. Pero creo que este... Sí, le voy a tener que sacar todo el celofán, chicos y chicas, porque se abre de aquí de lado. Entonces... Ah, no. Esto viene aquí con una caja dura. Esto se nos muestra así, miren. Ah, a ver. Esto viene así con este plastiquito aquí como más duro. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Esto trae... Bueno, también te dice como el código secreto y trae esta cartita aquí con este corazón. Miren. Ese corazón, ese guantecito. Y pues aquí nos trae esta tarjetita. Y el perfume pues sería esto. Ahí sí lo pueden ver. Está muy bonita su botella. Me encantó. Este pues vamos a olerlo. Este es una fragancia unisex. Es una fragancia unisex. Este yo lo probé también ahí, chicas, en la tienda. Y la verdad es que su salida no fue así como que wow, de mi agrado total. Pero cuando esto iba secando y iba oliéndome esa muñeca, donde traía esto, me conquistó. Yo dije, no, esto tiene que ser para mí. Esto se siente una fragancia súper maderosita y muy atalcada. Muy, muy atalcada. Les voy a leer sus notas. Esto dice que lleva iris, gamosa, tinta. La verdad es que yo no sé. Esa nota, si se la distingo. La tinta, el cedro. Tiene maderas. Tiene violetas, iris. Es un perfume aromático, almizcle y terroso. Ay, pero qué rico. Esta fragancia me cautivó. Es una fragancia, como les digo, muy atalcada, pero a la vez como maderosita. Vamos a estarla probando, pero esto a mí me ha encantado. Esta fragancia de Victor and Roar. Pues bueno, otra vez les muestro su cajita. Y esto pues se abre así como un librito, como muchas fragancias de... ¿Cómo se dice? De Nichan. Que también abren así, miren, de ladito. Y bueno, esta sería la segunda fragancia. Y quiero comentarles que yo ya les había grabado un video de tres perfumes, de abriendo perfumes, pero ¿qué creen? Que por X y por mangas borré por accidente el video. Entonces ya no va a ser abriendo perfumes de estos, sino que perfumes que se han unido a mi colección. Y les cuento que un día paseando por el Winners, me encontré con esta fragancia súper económica, porque no pasaba ni de los 25 dólares. Es Rachel So Instinct. Creo que ella es una estilista de Estados Unidos. Si mal no me equivoco. Y pues sacó una línea de fragancias. Este perfume ya lo tengo usadito. Ya le he dado sus usaditas. Y esto en la página oficial nos dice que lleva bergamota, flor de naranjo, jazmín, lily and valerie y mousse. Esta es una fragancia, pues su botella como verán es muy sencilla. Su cajita pues sí está bonita y con el animal print. Y esta fragancia me gustó, pero ¿saben para qué me gustó, chicos y chicas? Como para dormir. O como para cuando no quieras ser tan molestoso, porque es una fragancia ligera, pero se deja sentir. La encuentro súper bonita. Aquí le siento mucho lo floral. Es un floral. Se le siente mucho el jazmín. El mousse. Es un floral blanco muy bonito. La verdad que me encantó esta fragancia. Después la estaré usando más. Y pues si quieren una reseña o la encuentran por ahí por el Marshall, pues me cuentan si ya la conocen. Esta de Rachel So. Se llama Instinct. La siguiente fragancia que también se incorporó a mi colección, es este perfume de Versace. Es el Dylan Blue. Este me lo agarré ahí ese mismo día. Y miren su botellita que hermosa está. Este es un perfume que me gusta, pero yo sé que no es un perfume muy duradero, pero su aroma es muy bonito. Yo aquí sí le siento mucho la salida de frutas. Es muy frutal este perfume. Pero sí es verdad que ya me lo puse y no es una fragancia que dure mucho en mí, pero no es un aroma feo. Esto lleva manzana, lleva grosellas negras, trébol blanco. ¿Quién sabe cuál era el trébol blanco? Lleva una planta que se llama No Me Olvides, menta, durazno, rosa, petalia, jazmín, almizcle, maderas blancas, y patchouli. Entonces yo aquí lo único que le siento es una salida súper frutal y su botellita pues me enamoró chicos y chicas. La voy a estar probando más. Me la he puesto solamente un día y pues en mí tuvo una duración como de unas cuatro horitas, pero no es un perfume feo y pues su botellita me encantó. Y la siguiente fragancia que también me estuve encontrando ahí en el Masha es la de Lolita Lampica. Este yo tengo todavía la versión antigua, pero pues ya se me está acabando. Entonces yo me quería hacer con otra botellita, pero este ya es su versión pues con esta nueva botella. La otra pues tiene aquí como no tiene el tapón y tiene aquí así como el palito de la manzana y los sprays y esto aquí lleva como unas cosas más en dorado. Y esta es una fragancia que se parece mucho al original. Es este el aroma muy parecido, pero tendría que ver su desempeño, a ver si con la reformulación no cambió. Esta es una fragancia que lleva anís estrellado, violeta, hiedra, regaliz, cereza, iris, raíz de lirio, vainilla, paraliné, abatonca, almizcle blanco y vetiver. Y esto es una fragancia que no puede faltar en mi colección. Me encanta. Si es verdad que no es para todos los gustos por ese anís y ese regaliz que lleva y aparte pues esas violetas que le hacen una fragancia polvosita con esas notitas así medias aciditas, atalcado, pero sí definitivamente mucho regaliz y mucho anís estrellado. Es una fragancia que se tiene que probar antes de comprar, pero a mí me encanta y pues me tenía que hacer con mi repuestito. Y bueno chicos y chicas, aquí les dejo mi abriendo perfumes y estos tres perfumitos que se incorporaron a mi colección. Qué lástima que se me haya borrado el video para ver las primeras reacciones, pero bueno, son cosas que suelen pasar. Y bueno, si más aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Déjame un comentario si conoces alguna de estas fragancias. ¿Qué te parecen? Que aquí yo leo todos sus comentarios y poco a poco se los contesto. Que estés muy bien, que Dios te bendiga. Chau, chau. Nos vemos en un próximo video. Bye.